Tecnólogo en Desarrollo Multimedia Web Informe y Guión de Video Expositivo sobre Experimento de Aplicación Instructor Jorge Augusto Escobar Medina Presentado por Mauricio Caicedo En esta presentación exploraremos la primera ley de Newton, también conocida como la ley de la inercia. Veremos como esta ley explica por qué los objetos se comportan de cierta manera cuando están en reposo o en movimiento. La inercia es como la pereza de los objetos. Si algo está quieto, quiere seguir quieto. Si algo está en movimiento, quiere seguir moviéndose en la misma dirección y a la misma velocidad. Estos son solo algunos ejemplos de cómo la inercia afecta nuestra vida diaria. La inercia es la razón por la que usamos cinturones de seguridad en los coches y por qué es importante mantener una distancia segura al conducir. La primera ley de Newton es fundamental para entender el movimiento de los objetos en el espacio. Sin la fuerza de gravedad, los objetos en órbita simplemente seguirían moviéndose en línea recta. La primera ley de Newton tiene numerosas aplicaciones prácticas. Desde el diseño de sistemas de seguridad en los coches hasta la exploración espacial, esta ley fundamental de la física juega un papel crucial. Conclusión La primera ley de Newton nos invita a reflexionar sobre la naturaleza, del movimiento y las fuerzas que lo gobiernan. Al entender la inercia, podemos apreciar la belleza y la complejidad del universo en la que vivimos. ¿Te has preguntado alguna vez por qué los objetos se comportan de cierta manera? La primera ley de Newton nos proporciona una respuesta fundamental.